No, pero aquí no hay nada. Ahí no va a estar un mato atravesado. ¿Por qué no? Dejan pasar por Huachichero. ¿Cómo pueden pasar por Huachichero? Sí, pero esos no le dan. Huachichero. No hay nadie. Estos... No lo sé si hubo. Echale por Huachichero, camarada. No hay vigilancia, no está nada de ella. Trepo de Huachich, trepo de Huachichero. Echale otro carro. ¿Esto está allá arriba de la fila? Sí. Sí, el permiso de hacerse de amor. Ah, no sé que está la guardia. Sí, el permiso de hacerse de amor.